Yo estoy convencido de que al final van a llegar a un acuerdo. Bueno, PP y PSOE se ponen de acuerdo muchas veces. Todos conocemos perfectamente algunos ejemplos, ¿no? Y lo han hecho hace cuatro días para los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Así que no me cabe ninguna duda.